Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog y hoy tenemos un nuevo sorteo Nuevo sorteo, después de haber entregado el sorteo del Porsche Boxster que se fue para Huesca la verdad es que experiencia brutal, decir que el Porsche Boxster como pilló en fechas de navidades mi idea era prepararlo, pintarlo, ponerle llantas, tapizarlo, hacerle absolutamente todo pero por timings fue imposible pero bueno, entregamos el coche al ganador, súper contento, las llantas incluso le van a llegar a él definitivamente porque se extraviaron y demás, pero bueno, en un principio le van a llegar así que el coche estaba impoluto, es la realidad, un coche con 20 años pero estaba espectacular y bueno, ahora toca un nuevo sorteo y en este caso os presento el Mercedes A45 Edition 1 pero, pero, en este coche lo vamos a tomar con calma, no voy a deciros fecha de entrega del sorteo calculo que aproximadamente será entre 3 y 4 meses y voy a planear un gran planteamiento para este sorteo no quiero que falle absolutamente nada, el sorteo del Porsche Boxster lo hice en directo en Instagram o sea que fue totalmente transparente, lo hicimos todo en directo para que no hubiese ningún error y ya habéis visto que he entregado el coche, gestoría, se ha enseñado absolutamente todo y en este caso va a ser exactamente igual, pero, pero, el coche no lo voy a dejar totalmente de serie para empezar, para empezar, como este coche corrió la Stream Race, debo decirte que para la Stream Race así rapidito, le puse unos neumáticos valorados en más de mil euros que son una puta lapa, literalmente aparte de eso, le hemos metido Don Pipe y le hemos metido ya una Repro a Stage 2 no lo hemos metido en el banco de potencia todavía no puedo decirte los caballos exactos pero me han dicho que aproximadamente estará entre 410-440 caballos sin embargo, voy a ver si le pongo quizás una preparación que le llaman B55 todavía no soy un experto en este tipo de preparaciones pero, pero, es muy probable que se le añadamos al coche en caso de que no se pueda, vamos a ver de ponerle quizás algún tubo más gordo añadirle más trompeta en el escape para que saque llamas ya vamos a ver qué le vamos a hacer pero os voy a presentar el Mercedes A45 Edition 1 porque además no lo tenemos de serie sino que tiene ya el difusor trasero las válvulas de atrás son espectaculares para abrir y cerrar bueno, pues va con el full pack del Edition 1 con las líneas y demás y aquí os voy a dejar ya el primer llamamiento para vosotros para que toméis la decisión porque estoy un poco con la duda la cuestión es que el coche está totalmente, como veis entre comillas, de serie por fuera y es un espectáculo verlo es original Edition 1, ¿no? y la cuestión es tengo la duda de si meterle un grab espectacular rollo de carreras o dejarlo como es original en la Edition 1 la verdad, como amante de los coches y te soy totalmente sincero me gusta mucho pues como es de origen porque la Edition 1 ya me parece un espectáculo pero, pero, pero también me encantaría hacer como un Mini Rocket yo le llamo a este coche el Mini Rocket porque es espectacular o sea, va increíble ahora os voy a enseñar un poco sus reacciones al coche y demás pero es un espectáculo aparte de esto, aparte de esto le he puesto pastillas de freno de competición el modelo, ni puta idea porque no soy mecánico y también le he puesto latillos metálicos para que aguantase el trote en la Stream Race y también quizás mejoramos el sistema de frenada la verdad que el coche frena espectacular pero es cierto que si a lo mejor le conseguimos subir a 500 caballos ya la frenada se puede llegar a quedar un poquito corta entonces vamos a mirar de mejorarlo también y la cuestión es que quiero entregar este coche totalmente modificado para que sea un puto espectáculo y una experiencia increíble para la persona que le toque como te digo, este coche está valorado ahora mismo en más de 35.000 euros seguramente ya te estés preguntando oye Cristian, ¿y cómo participo en este sorteo? te soy totalmente transparente el sorteo es totalmente gratis no te hace falta tickets no te hace falta absolutamente nada más que dos sencillos pasos bueno, tres sencillos pasos para ser exactos uno, seguirme en Instagram dos, comentar tantas veces como quieras el post de Instagram es decir, la foto con el sorteo y todas las indicaciones que te siguen y seguir el canal de Telegram nada más con eso ya estás participando en el sorteo y contra más comentarios tengas más posibilidades tienes os voy a enseñar para que os hagáis una idea cómo está el coche por dentro seguramente os preguntéis el coche tiene 150.000 kilómetros está recién revisado 2.800 euros de factura de la Mercedes revisado completo todo nuevo hubo que hacerle una cosita en la caja de cambios por los kilómetros que tiene se ha puesto todo nuevo aceites todo, absolutamente todo lo hemos dejado al día y el día que se vaya a marchar lo volveremos a llevar a la Mercedes por si alguna cosa pues ha fallado lo que sea lo pongan nuevamente nuevo porque como van a pasar 3 meses vamos a llegar a Steam Race y a lo mejor pues se le puede llegar a pasar algo el coche se va a entregar impoluto y por dentro ¿cómo está? pues os lo voy a enseñar la realidad es que el coche es un espectáculo con los asientos buckets impresionantes o sea los acabados rojos esto metálico bueno el volante es un espectáculo también lleva la ampliación de las levas que esto yo creo que es del chino la verdad que ya venía comprado así lo compré así pero bueno todos los acabados en rojo la pantalla creo que hay un extra que puede ser más grande la pantalla pero bueno esto no lo vamos a modificar todo de carbono la verdad es que es un espectáculo todo al detalle luego tiene también los asientos eléctricos con las posiciones para que puedas poner el 1, 2 y 3 que son básicamente tres configuraciones por si quieres conducirlo tú tu mujer y tu padre pues tienen las tres configuraciones es un puto espectáculo creo que le voy a poner manetas rojas y tal algunos detallitos que le vamos a ir haciendo porque quiero que sea un proyecto especial y posteriormente regalarlo ese es el objetivo la verdad que sea un proyecto muy mío totalmente personalizado que quede impolito el coche como si me lo fuese a quedar yo y regalarlo a uno de vosotros la realidad es que es el mejor sorteo que he hecho hasta ahora he hecho tres sorteos hice el sorteo de un 325 que se fue para Galicia una chica otro Subaru STI que fue por papeletas ese fue de pago valían las papeletas 5 euros y el coche literalmente se sorteó por la de GOG es decir la dirección general de la ordenación del juego y se hizo mediante la notaría Eva María de la SEU hay gente que se piensa que engañé y demás pero todo se hizo de forma totalmente regulada y lo único que sucedió es que el ganador del coche que también se hizo un vídeo y todo eso el ganador del coche no quiso el coche y dirás hostia claro no le quiso el coche no no es que no quiso el coche es que quiso el dinero del importe que valía el coche entonces le di el dinero y me quedé el coche el coche está en mi posesión pero quiero aclararlo no por nada es totalmente transparente de hecho llegaron tres denuncias que fueron que no llegaron a nada porque estaba todo regularizado y no era válida la denuncia para que te hagas una idea porque hay algunas personas que han difamado en mi imagen y bueno lo aclaro como algo como anécdota y hemos sorteado el Porsche Boxster recientemente que se ha ido para Huesca así que el siguiente destinatario de este coche la verdad es que es el coche más top que he sorteado y voy a adelantar una cosa que va a ser así y os hago la promesa si llegamos a medio millón de seguidores en Instagram que quedan un poquito más de 50.000 voy a sortear un BMW M4 que va a ser un puto espectáculo para mí el coche favorito de todos los que he tenido y que la verdad preparado y tal queda espectacular corre como un demonio y es el coche más divertido que he tenido muy por encima del Lamborghini Huracán Perfumante así que vamos a ver cómo funciona este cacharro que es una animalada bueno chicos vais a ver en un circuito privado cómo sale el coche la verdad es que el launch control ahora mismo no va porque es un tema de configuración y no funciona pero sin launch control ya es una animalada así que vais a flipar con cómo te pega el asiento esto es impresionante o sea impresionante que un coche tan chiquitito 4x4 funcione tan bien además el escándalo cómo te tardea o sea te da unas sensaciones este coche es increíble sin prácticamente subirlo de vueltas es una animalada estamos hablando de que lo estoy poniendo a 4500 vueltas 5000 vueltas y el coche es un espectáculo o sea de verdad es uno de los coches más divertidos que he tenido Mercedes entrega la potencia de una forma espectacular y el sonido lógicamente lleva don pipes lleva repro y tal pero es que es un espectáculo o sea simplemente metiéndole esas dos cosas que el coche ya petarde el cambio la verdad es que es muy rápido para ser un coche que tiene 9 años aproximadamente es un espectáculo ya te digo la frenada no deja nada que desear sabes con 420 caballos pongamos que tiene 420 o 440 la verdad es que el coche frena bien así que bueno te voy a dar un poquito mis impresiones sobre el AMG A45 D-1 ya lo he probado en circuito lo he probado en carretera lo he probado haciendo un viaje largo desde Valencia hasta Andorra y la verdad es que todas las sensaciones son buenas son asientos buckets que te atrapan mucho y la verdad es que yo estoy muy acostumbrado a viajar siempre en buckets la verdad que el 90% de los coches que compro siempre los compro con buckets o semi buckets y cosas así y la verdad es que los buckets de Mercedes son otro nivel son muchísimo más cómodos que los de otras marcas como pueden ser BMW y demás incluso me voy a atrever a decir que son más cómodos que los del M4 nuevo que tuve que tiene la en la separación en medio de carbono y demás y es cierto que yo pensaba al principio que eso iba a ser súper incómodo pero no lo es no lo es no te deja mover las piernas pero te hace sentirte muy cómodo pero la verdad es que el Mercedes se siente bastante más cómodo contando que encima tiene 10 años más es una barbaridad pero bueno a términos generales es un coche que funciona espectacular que el cambio es bastante rápido el sonido es exquisito y ya sabéis que para mí el sonido de un coche es vital o sea me parece súper importante tener un sonido bonito en el coche respecto al motor es cierto que ahora que me he puesto a prepararlo y demás hay pocas opciones de modificación a nivel de motor no es tan fácil hacerlo porque enseguida tienes que cambiar ya temas de ciboñales bielas y tampoco consigues subirlo de caballo es una barbaridad pero pero es cierto que ya con 400 y pico caballos que tiene ahora el coche es un puto rocket yo a este coche le he llamado el mini rocket porque es una barbaridad como corre como se pega a la pista el circuito es este cuando entré en el circuito completo lo que más me falló no fue ni la potencia ni sentí que fallase las suspensiones lo que más noté lógicamente es que cuando llevaba ya pues varias curvas dándole mucha caña pese a que lleve latiguillos metálicos y lleve pastillas de competición y tal pues sí que faltaban unos discos quizás más grandes y unas pinzas pues mejores unas berenbos quizás o algo por el estilo pero lo cierto es que a nivel de prestaciones me parece una locura como puede entrar el potencial que tiene lo cómodo que es te entrega absolutamente todo es un coche deportivo pequeñito que para aparcar es de puta madre que está cargado de extras seguramente le falta alguno pero la verdad como no compré este coche nuevo pues no sé exactamente si le pueden faltar dos o tres extras pero ya te digo que el 90% de las cosas lo tiene y es impresionante o sea las sensaciones que me da este coche no me las ha dado prácticamente ningún coche en los últimos dos o tres años o sea yo tengo un 135 de daily un BMW 135 y no tiene nada que ver este coche es muchísimo más cómodo es una realidad muchísimo más cómodo en carretera además es increíble el sonido que nos transmite ya de serie sonaba increíble lógicamente ahora con Don Pikes y Repro pues todavía suena mejor pero es que ya de serie suena cien veces mejor que el 135 y el 135 estamos hablando que es del año 2021 o sea que es un coche más nuevo y tal es cierto que ya sabéis por temas de las emisiones pues cada vez nos capan más y los coches viejos pues suenan más que los nuevos es una realidad el 135 lo tengo de serie pero bueno a términos generales lo que quiero deciros es que es impresionante este coche o sea la persona que se lo lleve yo alucino o sea yo con 18 años literalmente me compré un Gol GTI 2 MK2 que tenía 115 caballos porque era el 8 válvulas no el 16 que sumaba 140 caballos si mal no recuerdo y es lo que me pude comprar me imagino con 18 años poder tener este coche regalado me pareciera una locura pero no obstante quiero deciros que aunque el coche finalmente va a ser para el sorteo como está marcado ¿vale? como lo habréis visto en el post de Instagram o yo que sé por donde lo hayáis visto por aquí por YouTube va a ser para regalar o sea lo siento como mío el coche porque estos 3-4 meses que lo voy a tener o 2 meses y medio porque la fecha no está definida como os decía porque quiero prepararlo y después entregarlo pero cuando lo entregue estos meses va a ser mi proyecto ¿sabes? va a ser mi coche proyecto que le voy a dedicar mi amor mi tiempo mi cariño y lo voy a dejar como si fuese un coche para mi colección un coche más de mi colección y la realidad es que ya de primeras me he enamorado del coche o sea me he enamorado va perfecto super limpio no falla mira esto mira cómo suena el turbo todo, todo las sensaciones de todo es un espectáculo como petarrea impresionante así que nada vamos a ver cómo reacciona quizás algún seguidor que vamos a meter en el coche para que veáis que no estoy exagerando con el tema de las reacciones porque es espectacular cómo tira y cómo te pega atrás el asiento un espectáculo bueno tío pues aprovechando que estás aquí trabajando vamos a disfrutar un poquito vamos a ir a que reacciones al A45 Edition 1 con más de 400 caballos nunca te has montado en un coche deportivo me has dicho ¿no? no lo máximo 200 caballos sí, correcto así que voy a hacer que reacciones al A45 Edition 1 con más de 400 caballos y es un coche que voy a sortear gratis ya lo sabes así que vamos a ello tío pues Rafa pues vamos a reaccionar al A45 Edition 1 vamos a ponerlo full el coche para que vaya en manual ¿vale? en primer lugar vamos a reaccionar un poquito al sonido quiero que escuches el sonido ¿vale? mira esto simplemente yendo despacito me tardé bonito ¿eh? me tardé fino fino mira te voy a contar este coche está en 370 caballos ¿vale? subido a unos 400 y pico no sé cuánto porque no he ido a un banco de potencia pero puede ser 430 440 ¿vale? tú cuando te has montado el coche más rápido que te has montado en tu vida ¿cuántos caballos tenía? por saberlo 200 y algo ¿y qué coche era? Mercedes CLA pero el largo es familiar ¿diesel o gasolina? diesel vale pues este coche es 1x2 ¿vale? casi más de 400 caballos bueno casi no más de 400 caballos preparado escapers don't buy repro y 4x4 y juguete vamos allá ¿qué te parece? brutal una animalada brutal ¿cómo van las curvas? ¿cómo se agarra? no se mueve no se mueve la suspensión es una tabla 4x4 lo derrapa o sea sales de la curva mira a fondo el sonido en el cambio es una animalada la pista está húmeda ahora entiendo el clip ¿has visto no? entiendes el clip de la stream race ahora entiendo sí sí 100% ¿qué nota le das al coche tío? bueno encima esto es una joyita vamos es una puta animalada y encima si he preparado bueno encima ya has visto los package es una animalada te enganchan que flipas son cómodos puedes viajar en él ¿qué opinas de que vaya a dar este coche de forma totalmente gratuita papeletas y bollas gratis que yo estoy dentro ojalá tío tocarse a alguien que conozca pero la verdad es que ya sabes que los sorteos chicos para que uno sepa los sorteos siempre los doy en directo siempre en directo con una aplicación de estas que son de sorteos y tal y eso lo dices random es imposible trucarlo pagas lo haces todo al momento lo hago todo en directo para que no haya ninguna duda y al que le toca se lo doy punto si no contesta como siempre pongo 5 ganadores si no contesta se lo doy al segundo si no al tercero si no al cuarto si no al quito como nunca ha pasado que no haya contestado se le da al primero así que bueno locurita ¿no? locura total esto va a ser una locura al que se lo lleve bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la reacción y absolutamente todo el coche es una puta maravilla así que uno de vosotros va a poder llevarse este coche de forma totalmente gratuita